El Imbabura Sporting Club cumplió hoy la tercera práctica de la semana Previa a su juego frente a Sociedad Deportiva Aucas Que se desarrollará en el Estadio Olímpico Ciudad Ibarra este fin de semana Tenemos que buscar algunos medios dentro del equipo Para hacer de una forma buena Una buena alineación para enfrentar a Aucas en un día sábado En la portería podría reaparecer Edson Recalde o Peter Espinosa Recalde ayer volvió a los entrenamientos físicos Hoy voy a probar el con balón a ver si no siente ninguna molestia Y si puede tapar en sábado porque Calolo difícilmente va a poder tapar Y claro, tenemos a Peter que es un arquero muy experiente Que conoce bien en Imbabura Que ha jugado muchas veces contra Aucas también Y eso puede nos ayudar bastante Pero los jugadores están muy motivados por este partido Porque Aucas es un equipo muy parecido con nosotros Es un equipo que viene aquí a proponer su forma de jugar Y eso es interesante, eso es bueno Porque nosotros también, nosotros nos gustamos de proponer nuestra forma de jugar Y eso va a ser un partido muy importante, muy nervioso Y que va a hacer la diferencia en la concentración y la preparación táctica de los equipos En cuanto al rival se comentó Aucas es un equipo que sale muy bien por las bandas Con mucha velocidad Jugadores muy técnicos Que le gustan tener la posición del balón Personalmente Y creo que eso que tenemos que tener en cuenta Que es un equipo que no podemos dar espacio Para que salga en velocidad Y tampoco que tenga la posición del balón Y salga con el balón en pose A un jugador individualmente, digo Y los delanteros son jugadores que le gustan mucho hacer goles Porque los dos están muy adelante en la tabla de goleadores Entonces son jugadores que tenemos que tener un cuidado mayor también Más grande Pero creo que el equipo está preparado Y con los entrenamientos que nos faltan Vamos a preparar un poco más Destacó el buen momento de los valores juveniles del cuadro gardeño Sí, eso es importante para los jugadores jóvenes Que hagan goles Que tengan eso en la cabeza Que necesitan ayudar al equipo No solo en marcación Como llegando adelante Y haciendo lo que tiene que hacer Que son los goles que necesitamos mucho Y nuestro equipo es un equipo que valora a los jóvenes Y eso está dando confianza para ellos Y está haciendo a los más experientes Pensar que tienen que entrenar más Y que no juegan solo con el nombre Para este partido Hacer respetar la localidad será el principal reto Lo que nos estamos haciendo En nuestra casa estamos haciendo afuera Pero eso no se puede Nosotros tenemos que aprovechar Que tenemos la ventaja de estar aquí De estar tranquilos De no necesitar desplazamiento para jugar Eso tenemos que aprovechar Pero los muchachos saben Que la responsabilidad que tienen De mostrar la recuperación para la propia hinchada Y eso es lo mejor Porque todos ellos quieren jugar Están muy motivados para el partido Todos están pidiendo una chance Que quieren ser tomados en cuenta Pero lamentablemente Solo 11 pueden estar en la cancha Y eso es el fútbol Esa es la parte linda del fútbol La preparación sigue con una práctica de fútbol Establecida para este jueves Mañana hacemos fútbol En el estadio olímpico a las 4 Y luego viernes Luego viernes entrenamos aquí A un entrenamiento con una baja intensidad Para que los jugadores relajen un poco Para el partido contra otros Se estima una importante presencia De espectadores Si es un partido importante Necesitamos mucho De la presencia de la afición A mostrar que Imbabura También juega bien en su casa Y vamos a hacer de todo Para salir con los 3 puntos Que es lo que más necesitamos Y lo que merece la hinchada El partido Imbabura Sporting Club Versus Sociedad Deportiva Aucas Se jugará por la fecha 11 De la segunda etapa El sábado 20 de septiembre A las 16 horas En el estadio olímpico Ciudad de Ibarra Con imágenes de Diego Martínez Hugo Bonilla Travesía Deportiva